Muy buenas chicos y chicas, en este tutorial les voy a enseñar a fabricar una cochinilla de tierra o un chanchito de tierra como lo solía conocer yo, en Chile se suelen llamar así y por aquí les dejo una imagen del bichito que voy a intentar hacer porque es primera vez que lo voy a fabricar y lo que voy a usar como molde, como el cuerpo, para fabricarlo es una corteza de pino y aquí chicos, si se pueden dar cuenta, lo que tengo es pegado el dibujo del bichito este y lo que voy a hacer es cortarla, voy a usar una cegueta en este caso para cortarla y me voy a ayudar de un cúter para poder modelar lo que es el cuerpo del bicho les comento una cosa muy importante, chicos, ustedes no me van a ver como lo voy a cortar ni como lo voy a modelar ¿por qué? yo ya les enseñé como podemos nosotros modelar lo que es la corteza de pino sé que muchos son nuevos los que van a ver este tutorial y se van a preguntar, pero ¿cómo lo hizo? les dejo por aquí arriba un enlace al tutorial de la mariquita, de cómo hacer una mariquita en él, ustedes pueden ver todo el proceso de cómo yo modelé el cuerpo de la mariquita es exactamente igual, todos iguales, esto es súper simple es súper simple manipularlo, es bastante blandito así que el que quiera aprender cómo hacerla tiene que ver primero el de la mariquita si no lo has visto, pues se lo recomiendo pues nada chicos, me salto a esta parte una vez que tenga diseñado el cuerpo les voy a decirles cómo le vamos a armar las patas y cómo vamos a hacer a este bichito así como pueden ver es como he dejado el cuerpo del bichito si se pueden dar cuenta he intentado simular lo que más he podido a lo que es el cuerpo de de una cochinilla de tierra por aquí les muestro una foto así las dos más o menos una comparativa entre las dos es lo más similar tampoco es necesario que quede exactamente igual ojo con eso no es necesario que quede exactamente igual lo que hice con la corteza de árbol chicos simplemente fue tallarla fue pasarle una cegueta así pasarle las líneas muy despacito obviamente con mucho tacto y después lo que hice fue coger el cúter y ir dándole forma a esta parte de acá así quitándole aquí en una esquinita tampoco es tan difícil no hay nada de otro mundo les comento yo me he saltado este paso porque yo ya enseñé a cómo trabajar con corteza de con corteza de pino vale y es el tutorial de la mariquita que es donde les enseño a fabricar este en este tutorial yo les enseño cómo ustedes pueden modelar lo que es una mariquita y en realidad la técnica es la misma chicos es bastante fácil lo único que tienen que hacer es coger una corteza de árbol y ir jugando con ella ir probándole el tacto y se van a dar cuenta que es bastante fácil manipularlo y y hacer cualquier forma que nosotros queramos al cuerpo del bichito le echo dos agujeritos aquí vale y otros dos acá en la parte del culo no sé si se van en la cámara son dos chiquititos dos agujeritos chiquititos y estos van a hacer para los ojitos y nos van a servir para amarrar las patas les digo cómo estoy inventando a este bicho no sé cómo me va a quedar espero que obviamente me quede bien y esto para que se den cuenta yo voy improvisando yo voy usando todos los conocimientos que tengo para poder imaginar y crear algo con mis manos siempre he dicho lo mismo si lo puedo imaginar se puede hacer un consejo muy importante chicos que les voy a darle ahora cuando nosotros fabriquemos cualquier bicho da igual el que sea el cuerpo del bicho que tengamos nosotros porque no sé de qué tamaño lo van a hacer ustedes si es que llegan a ser uno las patas las tenemos que adaptar al tamaño como yo calculo el tamaño de las patas ahora va a este bicho al ojo más o menos proporcionar al ojo ustedes igual más o menos si se equivocan pues lo hacen otra vez tampoco pasa nada los materiales que voy a usar va a ser alambre de aluminio de 1 milímetro alambre de latón en este caso que va a ser alambre fino de 0,3 milímetros y dos mostacillas chiquititas uno de los trucos que suelo usar yo para poder proporcionar las patas a un bicho es siempre colocar el alambre más o menos por el centro del bicho buscarle el centro una cosa así y desde aquí hasta acá más o menos voy a calcular la pata de este bicho si me queda un poco más larga así se va a quedar ya chicos para hacerle las patas entonces nos vamos a ganar aquí vamos a girar como les dije vamos a calcular yo se las voy a dejar una cosita así las patas una cosita así me voy a dejar las patas y como tiene siete patas por lado yo creo que he estado viendo en la imagen porque yo siempre suelo trabajar con una imagen cuando hago un bicho las patas van repartidas estas las vamos a contar como si fueran una falange vale 1 2 3 4 5 6 7 pues desde aquí hasta acá tendríamos que hacer las patas entonces iría una pata aquí otra acá otra aquí otra aquí 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 y acá entonces lo que tenemos que hacer nosotros es darle cierto espacio a lo que es el alambre no darle todo este espacio sino que un poquito entonces vamos a hacer lo siguiente hacemos la pata la primera nos ganamos acá giramos volvemos a girar vamos a girar un par de veces para darle espacio aquí entre pata y pata yo le voy a darle una tres cuatro vueltas por ahí vale yo le he dado cuatro vueltas al alambre y así es como se lo voy a dejar más o menos y yo creo que con eso me vale vamos a hacer esto mismo 7 veces hasta acá entonces nos vamos a volver a ganar acá vamos a ir así volvemos a repetir esto mismo otra vez ahora sí chicos lo más difícil de esto es enseñarle algo que no he hecho nunca porque primera vez que estoy haciendo este bichito y aquí yo estoy inventando entonces yo le estoy enseñando a ustedes a hacer algo que nunca he hecho y es difícil quiera o no es difícil inventar algo sobre sobre la marcha y encima enseñar pues nada esto mismo que me vieron hacer acá nos vamos a hacer 7 veces vamos a hacer 7 patas cuando lleguemos a la séptima pata les voy a explicarle cómo vamos a seguir me voy a saltar esta parte porque esto ya se entendió cuando llegue a la séptima pata les digo lo que vamos a hacer una vez que tengamos las patas vamos a volver a hacer otro espacio más de aquí yo le voy a darle un par de vueltas más lo dejaré de 6 o 7 vueltas me voy a ganar por aquí y le voy a dejarle esto como si fuera una pata más larga me voy a volver a ganar acá y voy a repetir otra vez lo mismo me refiero este espacio el mismo espacio que hicimos acá se lo repetimos aquí no sé de cuánto será de 6 creo que lo montamos así cuando no sepamos y así ya más o menos sabemos que están los dos iguales y ahí se va a quedar y ahora por acá empiezo la otra espada vamos a hacer esto nos ganamos con los alambres así calculamos que está en línea en línea con esta más o menos que están a la misma altura y giramos y repetimos otra vez lo mismo dejando los espacios me salto esta parte chicos una vez que tengamos el patrón terminado que se supone que nos tendría que quedar así chicos una vez que nosotros tengamos el patrón hecho ya así yo lo que hice fue un experimento ahora para que me entiendan le metí el alambre lo doblé lo presenté en el cuerpo del del viejito este y aún así quedan cortas las patas o sea que no me llegan entonces la solución la solución más creativa a la que llegué en este caso yo ustedes si lo van a hacer obviamente no hagan lo mismo esto es simplemente para no volver a repetir esta hueá me explico mejor chicos ustedes cuando hagan este tutorial en vez de darle 4 o 5 vueltas se fijan en el en el cuerpo del bichito que hicieron ustedes y dejan este ancho del mismo lo dejan más o menos sin hila el mismo ancho que quede más o menos del mismo ancho en el caso que no o que no llegue el alambre o cualquier tontería la solución que tengo yo y la solución más creativa que encontré yo es esta le voy a meterle un avalorio chiquitito entre medio de las patas y de esa forma voy a ir generando un poquito más de espacio muchas veces hay que ser bastante resolutivo a la hora de de fabricar algo y quedarse con las manos cruzadas y decir ahora como lo hago no malo piensa piensa un poco nos duele así pues de esta forma vamos a ir generando un poquito más de espacio y ese espacio nos permite que esto nos llegue mejor me voy a saltarme esta parte creo que esto es bastante sencillo se ha entendido en el caso que ustedes lleguen a quedar corto le meten unos avalorios chiquititos y ahí van van jugando y van probando me salto esta parte una vez que lo tengamos así yo voy a dejar más o menos un largo un poquito más de una cuarta más o menos vale porque no sé de qué largo lo van a hacer ustedes así que yo yo lo voy a dejar de ese largo vamos a doblar esto en la mitad así si se dan cuenta hay un avalorio en cada una de las patitas vamos a doblarlo así intentar que cada una de las patas esté al frente de la otra más o menos así al ojo yo se lo voy a dejar así y aquí voy a amarrar voy a cruzar y voy a darle ahí un par de giros no muchos solamente para que esta parte quede apretada así una vez que tenga esto así ya si se dan cuenta se lo presentamos aquí el bicho encima y ya las patas no coincidirían más o menos antes de montarlo lo que voy a hacer yo es lo siguiente lo que le hago siempre a todos los bichitos me gano por aquí giro le doy un giro a la pata y se la cierro y esto se lo hacemos a todas las patitas le doy un giro a la pata y se la cerramos esto mismo a todas las patitas una vez que le tengamos todas las patas cerradas así nos vamos a ganar con los alicates por aquí yo más o menos se lo voy a dejar por ahí voy a calcular el ancho hundeo más o menos al ojo le vuelvo a decir que tampoco hay algo que hay algo que yo voy descubriendo aquí sobre la mancha y más o menos yo se lo voy a dejar una cosa así le ha hecho un dedo más o menos de separación y voy a girar voy a girar se lo voy a dejar así y ahora me voy a volver a ganar por acá una cosa así y voy a volver a girar voy a volver a girar por aquí así repetimos el mismo los mismos dobles en todas las patas acá igual todas por igual y lo que les digo siempre aquí siempre para seguir para acá nos paramos al frente de esta y ya sabemos que a esta altura tiene que ir el doble y se lo hacemos acá juntamos estas dos nos ganamos por aquí y calculamos que por ahí va el doble a la misma altura que el otro vale y doblamos así de simple me salto esta parte la misma la misma la misma ha